¿Qué es el hombre caemán? El hombre caemán yendo para Bucaramanga y pues le pedimos una foto y el tipo pues le gustó la idea de que fuéramos rockeros y eso y pues la idea surgió que queríamos que alguien nos presentara, siempre hemos soñado que nos presente Jorge Avarón, pero pues alguien mejor que el hombre caemán, ¿no? Entonces le propusimos la idea y él dijo que la condición es que él quería tocar un rock and roll que se llama Mary Jane y le dijimos que de una y el tipo sin mente se subió, se fue a un ensayo, de hecho el ensayo se nos fue escuchando los charchistes, no nos dejó ni ensayar y nada, ya llegó y se puso su máscara para presentarnos y después salimos a tocar el rock and roll con él.